Subieron los precios de la canasta familiar por efectos del paro agrario. Amas de casa desesperadas. Es caro y no sin cuenta. Senadores de Boyacá le piden al gobierno el rediseño de la política agraria. Los costos de los insumos, la lucha contra el contrabando. Campesinos e indígenas de Nariño agobiados por abandono del Estado. Senadores de esa región del país se pronuncian al respecto. En Nariño la situación es un poco más compleja que en el resto del país, dado que nuestros campesinos son micro-minifluidistas. Y en Así va la Paz. Heidi María Durán se salvó dos veces de atentados terroristas. Estuvo en el Senado para pedir a las FARC no más guerra. Que recapaciten. Yo tengo cinco vértebras rotas que no estoy en silla de ruedas por la misericordia de Dios. Senado entregó informe de víctimas que será llevado a las mesas de paz de La Habana. Recogimos las voces de seis mil víctimas en diecinueve regiones del país. Llegarán a La Habana con un mandato común. Hacer la paz. No más víctimas, no más guerras. En la elección presidencial en mayo del próximo año, los colombianos votarían el referendo por la paz. Les tenemos el ABC de esta iniciativa. Ese referendo pueda coincidir o con la elección parlamentaria o con la elección presidencial. Estuvimos en una nueva jornada de pelos por sonrisas. Esta joven donó su cabello para enfermos de cáncer. Me motivó porque mi papá sufrió de cáncer. Ahorita tengo una familiar que también, una niña que está sufriendo de cáncer. Les tenemos las respuestas de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el otro referendo del senador Juan Lozano y la travesía del congresista Carlos Sama, el Nariño. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, conformó una comisión accidental de seguimiento a la crisis del sector agrario. Los senadores de esta comisión ya empezaron los contactos con el gobierno y los líderes del paro. Estas son las primeras medidas adelantadas en las últimas horas por el Congreso de la República. Tras la reunión entre senadores y el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno se comprometió a bajar el precio de los insumos, a destinar un punto del 4 por mil a partir del 2014 para el campo y a modificar el presupuesto general de la nación, trasladando recursos para el agro. El presidente se ha comprometido en trasladar recursos para el presupuesto del sector agropecuario hasta, dice él, aproximadamente en un billón de pesos. Y que le lleguen realmente al campesinado, que no sean recursos en la intermediación. En las cadenas productivas siempre hay una intermediación que finalmente se está quedando con muchos recursos de los productos. El presidente debe ser un interlocutor directo, que han hecho crisis buena parte de los ministros que se han encargado de los temas, que no han sabido honrar la palabra que han presentado en esas mesas. El senador Carlos Baena propuso que las empresas privadas aporten también de sus dividendos para el sector agropecuario. Ese aporte es de mucho dinero, ese aporte podrían ser dos billones, dos billones y medio anuales. Por su parte, el presidente del Senado hizo un llamado a la calma y manifestó que el Congreso tramitará una reforma agraria integral. Queremos convertir el Congreso de la República, es una de las propuestas, en escenario de un debate nacional sobre un nuevo modelo agrario en el país, que inclusive tiene mucho que ver con las negociaciones de La Habana y con el escenario del posconflicto. El gobierno también se comprometió a realizar mesas independientes con mineros, transportadores y profesores para conjurar la crisis que también viven estos sectores. Las consecuencias del paro agrario afectan la canasta familiar, el desabastecimiento y los altos costos tienen preocupadas a las amas de casa. Desesperadas se encuentran las amas de casa en Colombia. Dicen que a este paso ya no se puede ni comer bien, pues el paro ha impactado de tal manera que los precios de los alimentos están por las nubes. Más caro y no se encuentra. En Navasto no se encuentra la comida que se encontraba hace por lo menos 8 días, 15 días. Por ejemplo, la cebolla está carísima, no hay cilantro, no hay tomates. Aquí les tenemos los precios de algunos alimentos que han aumentado. Arbeja de mil pesos a seis mil pesos, cebolla de mil pesos a dos mil quinientos, papa de cuatrocientos a mil quinientos y zanahoria de cuatrocientos a mil cuatrocientos pesos. Algunas personas dicen que los tenderos se están aprovechando de la situación para disparar los precios. Ayer por ejemplo nos cobraron por una libra de papa a ochocientos pesos. ¿Y cuánto costaron? Hoy en una almacena que a la vuelta estaban pidiendo mil cien por una libra de papa. O sea, es que también están abusando, ¿no? Más caro, se vende menos. Pues la gente se aproviene porque no sabe cómo sigue el paro. El desabastecimiento es otro problema y los pocos productos que se encuentran están en estado de descomposición. Y como ya los productos están pasados y todo, entonces uno tiene que reescoger y reescoger y reescoger, entonces no... La carne es uno de los productos que mantiene su precio, sin embargo ya hay desabastecimiento de esta debido a que los transportadores no han podido ingresar a las centrales de abasto. No llega suficiente ganado, Bogotá. Pero lo preocupante es que el gobierno nacional, que debería agarrar el toro por los cachos, que cada vez que hay una manifestación debería rápidamente tomar decisiones, reunirse con los líderes de los paros y resolver. Se espera que campesinos y el gobierno lleguen a un acuerdo en el menor tiempo posible que lime las asperezas y devuelva la normalidad al país. Los senadores del departamento de Boyacá consideran que debe haber más acompañamiento a los campesinos de su región. Piden fomentar la competitividad a través de la reducción de precios de insumos e implementar estrategias de mercadeo. La bancada boyacense en el Senado señala que la principal causa de la crisis del agro es la falta de acompañamiento a los campesinos. Los costos de los insumos, la lucha contra el contrabando y la limitación o por lo menos la regulación a importaciones de esos productos. Es por esto que los senadores piden al gobierno adoptar medidas inmediatas para evitar la quiebra de los papicultores. El Estado colombiano no haya proveído unas alternativas y no se haya preparado para ser competitivo. Primero, que los recursos que se inviertan al sector campesino tengan un componente de mercadeo, un componente técnico, un componente de capacitación. Se debe renegociar el TLC. Para ofrecer precios de sustentación hay que pensar en un idema. La bancada demanda mayores recursos para el sector agropecuario y facilidades para volverse más competitivo. En Nariño, la Cámara de Comercio reportó pérdidas diarias por 2 mil millones de pesos. El presidente de la República anunció que estará en Ipiales para dialogar con los campesinos de esa región. Estas pérdidas del paro han afectado no solo a campesinos, sino a indígenas pastos y quillacingas que viven en Nariño. La senadora Miriam Paredes se refirió a las consecuencias de la crisis. En Nariño la situación es un poco más compleja que en el resto del país, dado que nuestros campesinos son micro-minifundistas. El senador Guillermo García recordó que para evitar esta situación votó en contra del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Veíamos que definitivamente el sector agropecuario colombiano, particularmente el sector lechero, era vulnerable. Por eso siempre le reclamamos al gobierno nacional que ese tema no lo involucrara en los acuerdos. Hoy estamos sufriendo lo que nosotros en ese entonces advertimos. Nariño es un departamento 100% agricultor y por eso los senadores denuncian que allí la situación es más crítica que en el resto del país. Los campesinos colombianos podrían obtener media pensión si prospera un proyecto del senador Carlos Enrique Soto, que busca que los labriegos de la tercera edad accedan a este beneficio. Carlos Higuita con los detalles. El proyecto busca otorgar medio salario mínimo mensual como pensión de reconocimiento a campesinos mayores de 65 años de estrato 1 que no cotizan al sistema. Va a aquellas personas que cumplen 65 años y los menos válidos que están clasificados en el estato 1, 2 y 3. Luis Daniel Rodríguez, campesino de Villeta, Cundinamarca, dice que el proyecto sería de gran ayuda. Yo creo que esa nos la merecemos nosotros los campesinos y especialmente los paneleros que estamos sufriendo la peor crisis. Vuelvo y repito, yo en 75 años de vida no había visto una ruina. El senador Carlos Enrique Soto dijo que su iniciativa también aplica para personas discapacitadas de estrato 1 y que la idea es que se convierta en una ley progresiva. Que para el 2015, por ejemplo, se empiece a cubrir todos aquellos que hayan parcialmente hecho algún aporte y los menos válidos en la pensión. Que para el 2016 llegue hasta el nivel 2 y para el 2017, 18 hasta el nivel 3. De ser realidad, este proyecto beneficiaría a más de 2 millones de colombianos. Una vez más, las víctimas llegaron al Capitolio Nacional para pedir que sean tenidas en cuenta en la mesa de negociación de La Habana. Exigieron conocer toda la verdad, que haya justicia, reparación y sobre todo garantías de no repetición. En NS Noticias, así va la paz. Heidy María Durán ha sido víctima por partida doble. Primero el narcotráfico y luego el atentado de las FARC al Club del Nogal por poco acaba con su vida. Yo tengo 5 vértebras rotas, que no estoy en silla de ruedas por la misericordia de Dios, como lo saben. Uno nunca deja de ser víctima todos los días. Esos dos sucesos le cambiaron su vida radicalmente. Es por eso que ella anhela la paz al tiempo que le envió un mensaje a las FARC. Que recapaciten que ya es demasiado el dolor que han causado a Colombia, todos los victimarios de todos los frentes. Nosotros no queremos ese país para nuestros nietos. El general Luis Mendieta, secuestrado por las FARC durante 12 años, también estuvo en el Capitolio. Dijo que es partidario de la paz, pero sin impunidad. Esperamos también que los guerrilleros paguen unos mínimos. Así lo exige el Estatuto de Roma, así lo exige la justicia internacional. Las víctimas se pronunciaron durante el acto de entrega del segundo informe en las mesas regionales del Congreso por la Paz. Precisamente el Senado dio a conocer el informe de las víctimas recogido en mesas regionales del Congreso. Este documento será entregado a los negociadores en La Habana. El segundo informe con las propuestas de las víctimas será llevado a Cuba por parte de una comisión de estas o en su defecto por los países garantes. Recogimos las voces de 6.000 víctimas en 19 regiones del país. Llegarán a La Habana con un mandato común. Hacer la paz, no más víctimas, no más guerras. Por su parte, el presidente del Senado hizo un llamado a las FARC para que escuchen a las víctimas en la mesa de negociaciones. El Congreso quiere servir de intermediario entre las víctimas y los negociadores en La Habana para que sus inquietudes, sus aspiraciones, sus anhelos, su dolor sea conocido por los negociadores tanto del gobierno como de las FARC en La Habana. De producirse el encuentro entre víctimas y victimarios, lo ideal, según los senadores, es la disposición de las víctimas hacia el perdón. Al final del evento, niños indígenas del Cauca le entregaron al presidente del Senado cartas con mensajes de paz que le serán entregados a los negociadores en Cuba. ¿Hasta cuándo los niños tenemos que pagar con nuestra vida? No más porque los niños podemos vivir y crecer. Muchas gracias. La Corte Constitucional le dio el sí al marco jurídico para la paz. Los nueve magistrados votaron a favor, pero hubo dos salvamentos. En términos generales, la Corte advirtió que cuando se reglamente este acto legislativo, el Congreso debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El alto tribunal expresó también que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden quedar impunes. El referendo por la paz, que ya fue radicado con mensaje de urgencia por el gobierno, iniciará en los próximos días su trámite en el Congreso. El senador Hernán Andrade, único ponente del proyecto, nos explica los alcances de la iniciativa. Según el senador Hernán Andrade, lo primero que se debe hacer es modificar el artículo 38 de la Ley de Participación Ciudadana que dice Cuando se trata de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal o local, la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral. Como ese impedimento lo hay, hay que levantar, borrar del mapa jurídico ese impedimento para que eventualmente ese referendo pueda coincidir o con la elección parlamentaria o con la elección presidencial o con elecciones locales. Colombia es un país ascensionista y es por eso que el gobierno quiere que el referendo por la paz sea votado al mismo tiempo de las elecciones, bien sea para congresos o presidenciales. Para garantizar que un tema tan trascendental como la paz tenga el volumen de electores suficientes para superar el umbral que es del 25%, por eso el gobierno presenta el proyecto. ¿En qué fecha se haría? A mí me parece que los tiempos no dan para que sean en la parlamentaria, los tiempos darían eventualmente para que puedan ser en la presidencial. ¿Cuántas preguntas tendrá? Lo que se acuerde en La Habana, número de curules, temas agrarios, temas, lo que se acuerde en La Habana. Andrade cuestionó a quienes afirman que poner el referendo por la paz el mismo día de otra elección sería una trampa para la democracia. En el Senado se presentó un proyecto de ley para cambiar la fórmula que regula el precio de los combustibles. Se espera que este proyecto sea aprobado en un tiempo no superior a seis meses. Y continúa la batalla de la Comisión Reguladora de los Precios al Combustible por lograr una reducción en el precio de la gasolina y el diésel. Una de las razones por las cuales han parado otros sectores de la economía nacional como el sector transportador son los altos costos de los insumos entre esos de los combustibles. Se espera una disminución que beneficie a los transportadores del país que son los más afectados mes a mes con el incremento desmedido del precio del combustible. Afortunadamente hay muchos intereses nacionales económicos que se oponen a este tipo de proyectos de ley que volvimos a radicar junto a varios senadores de otros partidos políticos. Y esperamos que en esta oportunidad el gobierno no obstaculice el trámite legislativo. Para el senador Luis Fernando Velasco este es un problema que está atropellando directamente a la economía de los colombianos. En especial la de los transportadores quienes siempre han esperado una reducción por encima de los 2.000 pesos que sería lo justo para un país que es exportador del crudo. En otras noticias la senadora Clavia Wilches lideró la campaña Pelos por Sonrisas. Una jornada donde mujeres de todas las edades donaron voluntariamente su cabello para devolverle la esperanza a aquellas que batallan con el cáncer. Mujeres y niñas se unieron por una linda causa, devolver la sonrisa a más de 6.000 mujeres que padecen cáncer. Por esta razón decidieron donar su cabello. En algo que puedo contribuir es con mi cabello, entonces pues por ver los niños felices. Una manera de retribuir tantas cosas que recibo de la vida. Bueno, la donación mínima es de 25 centímetros, entonces ella decidió hacerse una donación de 25 centímetros. Me motivó porque mi papá sufrió de cáncer. Ahorita tengo una familiar que también, una niña que está sufriendo de cáncer. Por eso me motivó. El año pasado hubo 639 donantes y esto ayudó a 150 mujeres y niñas en la capital. Para este año la idea es elaborar 400 pelucas que ayudan a las mujeres con cáncer a lucir como antes. En Colombia hay gente buena, gente como la que trabaja en estas iniciativas, miembros de la Fundación de Alquimia de Un Solo Corazón y todos los donantes y voluntarios que se suman a esta campaña. Colombia es un país de gente buena y tenemos que seguir trabajando por los colombianos. Este es el segundo año de la campaña Pelos por Sonrisa, una campaña orientada a ayudar a las mujeres y niñas con cáncer del país. En esta ocasión se esperan recoger 800 donaciones en Bogotá y en Medellín. Senadores de la Comisión Tercera del Senado realizaron un debate de control político para revisar los avances del proyecto de vivienda gratuita para los colombianos. En esta oportunidad el debate se centró en la ciudad de Bogotá, donde se criticó al alcalde Gustavo Petro por cerrar la puerta definitiva a la propuesta de que en el distrito se construyeran 10.000 de las 100.000 viviendas. Es muy doloroso ver que Bogotá está perdiendo una posibilidad sin precedentes. Aquí en Bogotá se quedaban más del 50% de los ingresos que se daban para vivienda y en este instante no estamos llegando ni siquiera al 8%. El senador liberal también dijo que el decreto emitido por alcaldía hunda la ciudad, golpea el empleo y encarece la tierra para que los pobres no tengan derecho a conseguirla. Así que aquí tenemos que hacer una política y concertar con el alcalde, que el presidente de la República le haga entender que el que pierde es la gente más necesitada y las personas que verdaderamente requieren estos recursos. Por otro lado, en medio del debate, el senador Germán Hoyos aplaudió la gestión del presidente Santos en materia de vivienda y destacó la gestión del exministro Germán Vargas Lleras. Las 85.000 viviendas para personas, entre unidos salarios mínimos, yo creo que es una política muy importante y una vez por todas yo creo que se va a llegar a las personas más necesitadas en un tema tan sensible como el de la vivienda. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana, ¿en qué le han afectado las protestas? fueron las siguientes. Arroba Nailu J. Oreca, en absolutamente nada me afecta, el paro es un derecho y una necesidad del pueblo. Ojalá publiquen esto en el noticiero. Arroba Eropin, estamos perdiendo confianza en el futuro de Colombia. Arroba Marce Escandón, mi sobrino ha perdido una semana de clases, él y su mamá están atrapados en Duitama. Participe en el sondeo semanal, ¿cómo cree que se debe resolver el problema de los campesinos? Envíe su respuesta con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba G. García Realpe, deseo reiterarle a los campesinos de Colombia y de Nariño que fue el único senador de la Comisión Segunda que voté en contra del TLC con la Unión Europea. Arroba Senador Lacerna, Luther King dijo que su sueño era que a uno lo midieran por sus cualidades humanas y no por el color de piel. Apropiémonos de ese sueño. Arroba Claudia Wilches, Petro que se jacta de ser demócrata no puede pisotear la democracia cada vez que sus intereses así lo requieren. Eso es de dictadores. El exvicepresidente Arroba Pacho Santos dijo, Desde Yopal le pido a Santos que se amarre los pantalones y no permita que Colombia siga llorando a sus militares asesinados. A lo que el senador Arroba Velasco Luis F. respondió, creo que es más valiente buscar la paz que mandar a hijos de pobres a matar y hacerse matar. Con escoltas, todos somos machos. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. El Senado se solidarizó con la senadora Astrid Sánchez por el secuestro de su hermano, el exgobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Queremos expresarle toda la solidaridad a la senadora Astrid Sánchez, a su familia, por el vil y repudiado secuestro de su hermano. Esperamos que con la ayuda de Dios pronto pueda recuperar la libertad. A los captores que le den la libertad, a las autoridades que mano dura con todos aquellos que atenten contra la libertad. Nosotros nos solidarizamos repudiando el hecho, así como repudiamos todos los demás secuestros que hay en Colombia y pedimos por supuesto su liberación incondicional, tanto de colombianos como de extranjeros en nuestro territorio. El Partido Verde, los progresistas y compromisos ciudadanos, se unieron para salir fortalecidos a las elecciones de Congreso del próximo año. Se acordó la búsqueda de ir con un candidato independiente, nuestro, la tercería, que aquí se ha estado hablando, para entrar en la competencia política con una voz propia. El senador indígena Germán Carlos Amas tuvo conviviendo seis días con los campesinos e indígenas del departamento de Nariño para conocer la real situación que están viviendo. Hay más de 30 municipios suspendidos el comercio, los terminales no están despachando ninguna clase de transporte, está taponado inclusive la capital de Nariño como lo es Pasto, no hay comercio en ninguna de estas ciudades. El senador Juan Lozano radicó un proyecto de referendo para evitar que el presentado por el gobierno se realice en las elecciones de Congreso o presidenciales. Según él, esto se debe realizar 15 días antes o después de los comicios. Mi proyecto exige que se entreguen las armas, se liberen los secuestrados, cese el reclutamiento de menores y cese toda actividad terrorista y criminal contra el pueblo colombiano. Con el fin de fortalecer los lazos del Congreso colombiano con la República de China, Israel y los Países Bajos, el presidente del Congreso recibió a los embajadores de esos países. Un gran esfuerzo hizo el Congreso de la República para instalar unas vallas a la entrada del Capitolio a fin de garantizar la seguridad. Las protestas de estos días acabaron con ellas. Es muy lamentable y quiero rechazar enfáticamente ese comportamiento de vándalos, porque una cosa es protestar pacíficamente y otra cosa es comportarse como verdaderos animales. Destruyeron las vallas que con mucho esfuerzo y con recursos que no son del Estado se habían establecido para ayudar un poco en la estética y en la seguridad. Soy Azucena Liévano, la próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos CNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!